Wut Estaba viendo el mapa... Si? Ya lo di estas cosas, acá lo ulti yo recién Oh fuck! Está todo desarrado acá Oh Chino, nos viene Eeeeee Aaaaaaaa Abro el D*** Esta caja no lo ulti Vos toví gente wey, me toque Jardate Chino, si te maté yo, wey, al que te iban a matar a vos Después te hiciste el valiente El otro me caga, tira a mi y el carcazo me la cabeza Aparamos o vamos Si si aca Si 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 aca Uy Por aca veo el loot Si Tengo uno cayendo arriba a mi o no Nooo Nooo Que vos paso No amigo Que culia boludo Que buen bombazo no? Que hijo de puta boludo Creo que lo tengo filmado Que culia boludo Eh muy bueno Que como ven Estan sacando todos los sanganos eso Mirá boludo todas Lo Las launchas bol Mirá Aspiradora Me estoy secando Me estoy secando Me estoy secando